Hoy vamos a hablar de algo que poco hablamos en la iglesia y es de descansar sobre todo de encontrar descanso en el Señor Jesús dice Marcos capítulo 3 versículo 6 Mark chapter 3 verse 6 dice y salidos los fariseos tomaron consejo con los erodianos contra él, él siendo nuestro Señor Jesucristo para destruirle, right? So vemos que los fariseos y los erodianos se unieron a entrar en una conspiración a poner un plan de cómo destruir a Jesús, en otras palabras de cómo matarlo. Ahora, ¿quién son los erodianos y los fariseos? Los erodianos eran un grupo de personas que seguían a Herodes, apoyaban ellos a Herodes, querían que el pueblo se sujetara a las reglas, a los leyes, a la autoridad de Herodes. Eran lo que hoy en día en inglés le diríamos secularist, ¿verdad? Gente secular, gente que creen que la fe no debe de tomar parte en la sociedad, no debe de tomar parte en la escuela, no debe de tomar parte en el gobierno. Y hoy vemos este tipo de mentalidad, lo vemos en lo que ha sucedido este año y medio de la pandemia, lo vemos en cómo las autoridades vinieron a cerrar las iglesias, o vemos cómo se mueve un espíritu de anticristo en el gobierno o en la escuela, donde hay más gente que confían en el gobierno de lo que confían en Dios. Hay gente que confían más en la educación de lo que confían en Dios. Y vemos aún gente en la iglesia, en la iglesia, que son como los erodianos, que se mueven de esta manera, de poner más ínfasis en lo secular de lo que ponen en la fe. Y de ahí vemos a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos eran un grupo que eran totalmente opuestos a los erodianos. Es más, se odiaban ellos, se peleaban ellos. Los fariseos eran los religiosos. Los fariseos eran los que practicaban su religión y seguían las reglas, todos los reglas los seguían. Pero al mismo tiempo había corrupción en su corazón en que ellos tenían un cierto orgullo porque eran tal, entre comillas, eran tal espirituales. Cuando oraban, oraban de manera de hacer un show que todos miraban de que, oh wow, mira que tan espiritual, mira como ora. Cuando daban, hacían un escándalo de lo que iban a dar y cuánto iban a dar y qué tan seguido iban a dar para que la gente dirían, oh wow, mira que tan generosos son, ¿verdad? Y no se perdían ningún servicio, ningún servicio se iban a perder ellos. I mean, not one, not one, ¿verdad? Esto lo vemos en el día de hoy. Me recuerdo unos años atrás, enseñé sobre Gálatas y fuimos capítulo por capítulo, casi versículo por versículo. Y aprendimos que en la iglesia hay los que quieren añadirle al Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio que dice las buenas nuevas, las nuevas que traen alegría, que Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino, hizo la obra, murió en la cruz por nosotros. Y al tercer día resucitó, pero hay gente que le quieren añadir a ese Evangelio, ¿verdad? So, hay gente que dicen como, ustedes están mal porque no se bautizan de esta manera, ¿verdad? O ustedes están mal porque no adoran en este día. Y ustedes están mal porque no comen esta dieta, ¿verdad? O comen esto y no deben de comer el otro. Y son gente que le quieren añadir al Evangelio y tratan de distinguirse del cuerpo de Cristo, de los demás hermanos, porque no ves que nosotros bautizamos correcto y ustedes mal, o nosotros somos más espirituales, ¿verdad? Nosotros adoramos en este día y ustedes adoran en ese día y nosotros somos más espirituales, ¿verdad? Nosotros vamos a la iglesia tres, cuatro, cinco veces por semana y ustedes nomás van uno o dos veces por semana. Entonces, nosotros somos más espirituales. Siempre tratando de añadirle al Evangelio. Estos dos grupos, I mean, son totalmente opuestos. Vemos los dos hoy en día, aún los vemos en la iglesia, pero son tan diferentes, son tan diferentes y tan opuestos, que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó que estos dos grupos que eran enemigos se unieron en conspiración para destruir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué dijo Jesús o qué hizo Jesús que se enojaron tanto así? Vamos al capítulo dos. Let's go to chapter two. Dice Marcos capítulo dos, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Espigas es como agarrar así como granos de lo que habían sembrado y andan comiendo. Dice el 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? En otras palabras, hey, es el día de reposo y ellos, ellos con agarrar estas espigas están trabajando, they're working y esto está mal. Y eso les dice, ¿por qué ellos lo hacen? Esto no es lícito, esto no es correcto. Versículo 25 dice. Pero él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre. Él y los que con él estaban. Un día está David, están unos guerreros con él y han estado viajando, tenían hambre y llegan con unos sacerdotes. Y mira lo que dice el versículo 26. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Llega David y sus soldados, llegan a la casa de Dios, David le pregunta a los sacerdotes, ¿tienen algo que comer? Y ellos le dicen, solamente tenemos los panes de la proposición. Y era solamente correcto para los sacerdotes, era prohibido que alguien comiera eso si no eran sacerdotes. Pero los sacerdotes le preguntan a David, le preguntan los muchachos, ¿han estado con mujeres? Y él les contesta y le dicen, no porque han salido para la guerra. Y dice que les dieron de comer de ese pan. Termina el versículo 26 diciendo, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. No solamente a David le dieron, pero le dieron a los soldados. 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Vamos al capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarles. Ahora entra Jesús a la sinagoga. Hay un hombre con la mano seca. Los fariseos, los religiosos andan poniendo atención, andan diciendo, vamos a ver si va a sanar Jesús. Porque si lo sana, trabajó y es día de reposo. Y ahora sí lo vamos a agarrar. Ahora vamos a agarrarlo. A fin de poder acusarle. Versículo 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo correcto? ¿Ser bien o ser mal? ¿Qué es lo correcto? Obviamente. ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué crees que es correcto? Salvar la vida. Pero ellos, ellos qué? No contestaban. Versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, porque ellos sabían lo que era correcto, pero su corazón estaba duro, dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a orar. Bendito y glorioso Dios Padre, te doy gracias por hoy esta mañana, gracias que nos permitiste una vez más llegar a tu casa de oración. Te hemos alabado, te hemos adorado y en este momento nos preparamos para recibir de tu palabra. Yo pido Dios Padre que cada uno de nosotros podemos salir de aquí llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra que sacia nuestra sed, que nuestra fe puede salir de aquí aumentada. Yo pido por este pueblo que a terminar este consejo de la palabra, que ellos puedan encontrar descanso en nuestro Señor Jesucristo, paz en nuestro Señor Jesucristo, y que sobre todo tu nombre y el nombre de tu Hijo amado sean honrado y glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vamos a alabarle con un aplauso. Día de reposo. Día de reposo, la palabra en el hebreo es la palabra sabatón para día de reposo. Sabatón en inglés se traduce the Sabbath, en español es donde agarramos la palabra sabado. Seis días de trabajo y en el séptimo día uno reposa, descansa. Vemos esto en el principio, Génesis, Dios crea cielo, tierra y mar y lo llena. Y toda la creación es terminado en seis días. En el séptimo día Dios descansó. Y Dios dio este ejemplo que Él hizo y lo dio como un mandato, como un mandamiento, como una ley a su pueblo. De que trabajen seis días y descansen en el séptimo día. No voy a entrar hoy mucho en por qué unos lo hacen en el sábado y otros lo hacen en el domingo. Si tú eres uno que dice, pues se debe de hacer el sábado, pastor, pues venga el sábado una noche al servicio, a las siete. Aquí lo esperamos. It's okay. We don't have to worry about it, right? Parte de la razón por qué nosotros tomamos el domingo como el día de reposo es porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos después de la resurrección de Jesús, se habla más del primer día. Y los hermanos se reunían en el primer día. They would come together on the first day, right? Y parte es de esa celebración de la resurrección de Jesús. Pero si tú quieres tomar el sábado, it's okay. No hay problema. Aquí no hay problema. Aquí hay para todos, right? You know. Es como cuando llevamos las nietas a comer con mis suegros o con mi mamá y ellos hacen mole. Pero para las nietas hay pizza, ¿verdad? You know. It's okay. Aquí hay para todos, right? Okay. So, sabatón. Sabbath, sábado, día de reposo. Los religiosos habían añadido 39 regulaciones al día de reposo. 39 cosas. Tú no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer. 39 reglas al día de reposo. Porque ellos se querían asegurar que, men, esto, no vamos a fallar en esto, todo va a ser exactamente. El día de reposo se trata de restaurar. El día de reposo se trata de reparar. Se trata de descansar. Se trata de tener paz. Y Jesús se había molestado con los fariseos que estaban alrededor de él porque su enfoque estaba más en la regla de que en la misericordia, en amor y del punto, o como unos dirían, el espíritu de la ley, el espíritu de la regla. La regla era para traer sanidad. El mandamiento era para traer sanidad. El día de reposo es para traer sanidad. Y ellos perdieron el punto. No lo entendieron. Y aún cuando viene al hombre con la mano seca, ellos estaban más mortificados en de que, hey, lo va a sanar en el día de reposo, en vez de decir, oh, wow, gloria a Dios, lo va a sanar. Lo va a sanar. En una ocasión, Jesús les llamó la atención en otro evangelio. Jesús les llama la atención y les dice, hey, si uno de ustedes, si uno de ustedes tienen un cordero y ese cordero cae en un pozo en el día de reposo, ustedes van y lo van a rescatar. Porque puede morir, puede venir un animal y lo puede matar y etcétera. Y dice, ¿cuánto más? Un hombre tiene mucho más valor que un animal. Pero ves la mente de ellos. Hay una palabra, la palabra es paradigm, ¿verdad? Paradigma. Y un paradigm, un paradigma, es una forma de pensar. It's a way of thinking. Y si no tenemos cuidado, podemos tener un paradigma que no nos sirve. We can have a wrong paradigm that doesn't serve us. Si somos muy religiosos, si somos muy legalistas, si somos muy de que, pues, así dice y así tiene que ser, y no entender qué es realmente a dónde Dios nos está llevando, pues, nos puede ir mal. Mira, hay dos corazones que están luchando cada vez que vienen a hacer buenas obras. Hay los que hacen buenas obras porque quieren parecerse bien. Y hay los que lo hacen por amor. Hay los que lo hacen porque quieren quedar bien con los hombres. Y hay los que hacen buenas obras porque quieren quedar bien con Dios, aunque hay una posibilidad que van a quedar mal con los hombres. Vivemos en tiempos muy, muy interesantes, muy raros. Ahorita es popular a darle de comer a los homeless. ¿Cómo se dicen los homeless? ¿Los desamparados? Es muy popular a darle y como iglesia debemos de ayudar. No debemos de, mira, get in light. No, debemos de ayudar como podamos ayudar. Pero la razón que hoy en día es popular a darles de comer a los homeless, no es porque hay un movimiento en la sociedad de hacer bien, sino que hay un movimiento en la sociedad de agarrar más likes en las redes sociales. Grábame, 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 grábame. Ahí van con McDonald's. ¿Quieren más likes? ¿Más seguidores? ¿Más seguidores? ¿Quieren más influencia? ¿Más reconocimiento? Eso es algo que está sucediendo en la... Mira, Jesús habló de que cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando era un extranjero me recibieron, cuando estuve enfermo o estuve en la cárcel, fueron y estuvieron allí por mí. ¿Cuándo? Dice Jesús, cuando lo hiciste por uno de ellos, lo hiciste por mí. Déjame decirte que tú le puedes dar de comer a alguien que tiene hambre y hacer algo bueno, qué bueno que les des de comer, a alguien hambre, déles de comer, pero al mismo tiempo estar mal, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Será algo bueno, correcto, y al mismo tiempo estar mal. Por el motivo. Por el motivo. Tenemos que analizar qué es el motivo en mi corazón. ¿Estoy tratando de quedar bien con los hombres o quiero quedar bien con Dios? No muy lejos de aquí, hay un restaurante, cada servicio digo esto, no le estoy haciendo propaganda al restaurante, pero usted lo conoce, Chick-fil-A. Me recuerdo la primera vez que entré a un Chick-fil-A, y entré y todo, ¡Hey, welcome to Chick-fil-A! ¡Bienvenido a Chick-fil-A! Ok, ya doy mi orden, me dan mi comida, y me dicen, ¡It was a pleasure to serve you, sir! ¡Fue un placer a servirte! Y pues fue un placer a ordenar, ¿verdad? ¡It was a pleasure to order, right? No muy lejos de aquí, no muy lejos de aquí, es más, como unos tres cuadras, ¿de dónde estamos? Hay una gasolinera, hay una gasolinera, y esta gasolina, yo me imagino que los jefes de esta gasolinera fueron a Chick-fil-A, y entraron y les dijeron, ¡Hey, welcome to Chick-fil-A! Y vieron el ambiente, y vieron todo el gentío que va a Chick-fil-A, regresaron con la idea de que, ¡Hey! Cuando entra la gente, Chick-fil-A les dice, ¡Hey, welcome to Chick-fil-A! Si nosotros le decimos a la gente que entran a esta gasolinera, ¡Hey, welcome to! No voy a mencionar su nombre. I'm not going to mention it. Pero es tres cuadras para allá, y de ahí, no, es que... But anyways, va a venir la gente, y me recuerdo que una noche, entro en esta gasolinera, y oí, y yo pensé, oh, they're having a conversation over there, o algo, y yo nomás entregaré mi soda, mi agua, whatever, walked out. La otra vez, voy otra vez, ¿siguiente vez? Voy otra vez a la tienda, y allí sí oí, oí un poquito más claro, ¡Hi, welcome to! Menciona el nombre, y volteé, como quien me dijo, y el cajero está acá viendo su celular. Y ahí es cuando entendí, y fui viendo, todos entrando, y el cajero, ¡Hi, welcome to! Hey, welcome to X, you know, like that. Es una diferencia. Cuando tú vas a Chick-fil-A, y ellos te dicen, hi, welcome to Chick-fil-A, te dan la bienvenida, tú sabes, sientes, ¿quieres qué? Bienvenido allí. Cuando vas a esa tienda, a esa gasolinera, y te dicen, hey, welcome to, you know, whatever, tú entiendes, que no eres que eres, tu dinero es bienvenido allí, ¿verdad? You know, like, pero ellos tienen una regla, y simplemente están cumpliendo con esa regla. Es el motivo, what's the motive? Mira, vivemos en tiempos que son sumamente peligrosos para la iglesia. La palabra de Dios habla del anticristo, y de ahí habla que hay muchos anticristos, y hay lo que le diríamos el espíritu del anticristo. Todo esto es en contra de Jesucristo, en contra de los principios, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, en contra de principios bíblicos. Y esta nación que fue fundada sobre principios bíblicos, principios del judaísmo y el cristianismo, que en un tiempo, desde su fundación, la iglesia tomaba un rol, un papel en la sociedad importante, las escuelas, las autoridades, el gobierno local, estatal y federal, había un respeto para la iglesia, tomaban la iglesia como algo de honor. Hoy en día, hoy, el gobierno está en contra de la iglesia. Lo vimos el año pasado cuando cerraron la iglesia, porque comparan a la iglesia como un club social. Tenemos allí guardado el papel de las autoridades de este condado que cerraron la iglesia por esa razón. gloria a Dios por el gobernador Abbott y por otros que luchan por la iglesia que tienen posiciones de autoridad, pero si tú vas a California, tú vas a New York, tú vas a New Jersey, a los estados del norte-este, es horrible para la iglesia. Europa, ahorita en Australia, en Canadá, como vienen en contra de la iglesia usando el pretexto de esta pandemia del coronavirus. Pueden llenar un estadio, pero a que no se congreguen los hermanos. Si tú entendieras el sistema de la educación y especialmente más alto que vas en el sistema de educación, todo empezó en las universidades y de ahí se pasó a los colegios, ahora están los high schools y aún va bajando hasta la primaria, el espíritu del anticristo se está moviendo en el sistema de educación. Si pusieras atención al entretenimiento, entertainment, a las noticias, a Hollywood, al deporte, hay un espíritu del anticristo que se está moviendo en contra de la iglesia. Dijo Jesús, sobre esta roca, hablando del mismo, sobre esta roca edificaré la iglesia y ni las puertas del Hades pervelizarán en contra de ella. En este momento las puertas del Hades vienen en contra de la iglesia. It's coming against the church. Los redes sociales, el espíritu del anticristo se está moviendo en las redes sociales. La semana pasada los muchachos me avisaron, oye pastor, ¿tú te dices cuenta que quitaron tal, tal predicación? Y dije, no. Y me dicen, sí, lo quitaron porque mencionaste algo de COVID y de orar por los enfermos y eso no es aceptable en, creo que eran Facebook, entonces Facebook quitó esa predicación porque dicen que no podemos hablar de la oración del coronavirus. Regla que ellos tienen. Digo todo esto porque hay un peligro en la iglesia que mientras que todo esto está sucediendo en la iglesia hay directores de la alabanza y la adoración hay pastores hay ministros hay evangelistas que la razón que están sirviendo en la iglesia como músicos como como personas que cantan como personas que hablan lo hacen porque quieren más seguidores lo hacen porque quieren más influencia lo hacen porque quieren ser reconocidos quieren más reconocimiento unos lo hacen para cubrir un pecado otros lo hacen por dinero o por algo en que ellos pueden ganar otros lo hacen por la fama por ser reconocidos hay muchos artistas seculares que empezaron en la iglesia muchas artistas seculares que empezaron en la iglesia en la iglesia se les dio una oportunidad a desarrollar su talento y de ahí el dinero y la fama les llamó la atención y como ya habían desarrollado su talento y habían desarrollado su plataforma usar una iglesia simplemente como un paso para lanzarse una plataforma para lanzarse en lo secular hay un problema del corazón en la iglesia ahorita hay un problema del corazón en la iglesia ahorita y las puertas del Hades las puertas del infierno vienen están ahorita en contra de la iglesia vemos el espíritu de anticristo en la educación en el gobierno en la educación en el entretenimiento y en la vez de la iglesia entender de que hey tenemos que afirmarnos en el Señor y pararnos sobre la roca queremos más likes que hay más seguidores que hay más shares que es la actitud que necesitamos y we need it right now que es el espíritu que necesitamos y lo necesitamos ahorita en este momento es una actitud donde obramos y trabajamos en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros no buscando el reconocimiento de los hombres necesitamos ahorita una actitud un espíritu donde estamos sirviendo a la comunidad porque nuestro Dios envió su Hijo Inmigénito para rescatarnos a nosotros le damos de comer al hambre porque amamos a Dios le damos de beber al que tiene sed porque amamos a Dios no porque es lo popular que hacer no porque esto va a traer más likes más shares o lo que sea en las redes sociales sino porque estamos agradecidos porque entendíamos que un día nosotros estábamos un paso a las puertas del infierno pero vino Cristo Jesús para rescatarnos a rescatar y salvar lo que se había perdido capítulo 2 versículo 27 dice también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo wake up entienden le dice el día de reposo fue hecho por causa del hombre por el beneficio del hombre Dios no creó el hombre para guardar el día de reposo Dios creó el día de reposo para beneficio del hombre y ahí les dice en el versículo 28 por tanto el hijo del hombre así Jesús se refería a él mismo está hablando del mismo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo que es lo que dice Jesús Jesús les está diciendo hey yo soy el señor del día de reposo wow sabes que es lo que eso significa donde Jesús dice yo soy el señor aún del día de reposo está diciendo yo soy el día de reposo la palabra en el hebreo para reposo es la palabra sabatón de donde nosotros agarramos la palabra sábado y es similar a la palabra shalom shalom que quiere decir shalom que quiere decir shalom paz sean seguros que quiere decir shalom paz día de reposo sabatón quiere decir descanso profundo o una paz profunda una paz profunda Jesús dice hey yo soy el señor del día de reposo yo soy el reposo es lo que le está diciendo yo soy el sabatón yo soy el shalom yo soy el paz en unos meses entramos en la navidad y vamos a ver en la navidad que se habla del hijo de Dios el consejero se habla del Immanuel Dios entre nosotros y también se habla del príncipe de paz que es lo que Jesús le está diciendo si ustedes verdaderamente quieren tener paz en el día de paz quieren tener descanso en el día de descanso you need me me necesitan a mí eso es lo que les está diciendo para nosotros yo les voy a decir nosotros mí cuando digo nosotros estoy hablando de mí yo pienso en el día de reposo oh my pues trabajé trabajé de lunes a viernes uff necesito el fin de semana so tired trabajé de lunes a sábado estoy tan cansado necesito al menos un día de descansar un día de reposo así es como nosotros pensamos así como las damas de casa que voy saliendo de la iglesia el esposo les va a preguntar y que vas a cocinar y va a decir ah cociné toda la semana kitchens closed on the weekend el fin de semana se cierro la cocina estoy cierrada toda la semana pero ok gloria a Dios anoche dije eso y había una familia y toda la familia apuntaron a la mamá y el hermano dijo pastor aquí tenemos una y dije que una tenemos muchas pero ese es otro tema para otro eso lo voy a tocar en el día de los padres día de reposo empezó allá en Génesis en el principio en el principio creó Dios cielo y la tierra y ya Dios empezó a trabajar dijo sea la luz y la luz fue y la luz era buena y Dios empieza a crear el mundo los árabes árboles empieza a crear los aves del aire las bestias de la tierra los peces del mar y de ahí cuando terminó todo en el séptimo día descansó he rested déjeme aclararles algo let me clarify something quiero dejar quiero dejar algo bien claro Dios no estaba cansado no reposó no descansó porque estaba cansado no es como que si llegó Dios y dijo el mundo necesita luz está el azul oh my man that was that was hard eso fue difícil espero que sea la última vez que tengo que crear luz Dios Dios no vino al mar y a las aguas y a la tierra y ahora si vamos a separarlos y a la tierra tú tú para acá y oh my oh oh no no fue así Dios no reposó no descansó porque estaba cansado no simplemente simplemente dijo sea la luz y la luz fue vino a las aguas y le dijo a las aguas mira mi hijo hasta aquí tú vas a llegar y no vas a pasar esa línea y las aguas se detuvieron todo lo que hizo Dios fue hablar y todo fue creado por él para él entonces porque el día de reposo no se cansó después que Dios crea todo si la luz la luz fue la luz era bueno y empezó a hablar y pum 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 todo era bueno 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 cuando termina dice que Dios vio al mundo y todo era sumamente bueno Dios tuvo paz en que la obra se había terminado Dios tuvo paz y el trabajo fue hecho vio el trabajo estuvo satisfecho y de ahí descansó tuvo paz cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo el príncipe de paz allá en la cruz él comparta siete dichos siete palabras y una de las palabras que dice Jesús estando ahí en la cruz dice consumado es en la iglesia hay muchos que están espiritualmente hablando cansados en la iglesia hay muchos que están fatigados porque porque le estás añadiendo al evangelio le estás añadiendo a la obra de nuestro Señor Jesucristo de su muerte y su resurrección no hay nada que se tiene que añadir al evangelio de nuestro Señor Jesucristo consumado es todo lo que necesitas es tener fe en su muerte y resurrección confesarlo como el Señor el Rey el Jefe el Amo de tu vida y tener reposo descansar tener paz en lo que hizo Jesús hay muchos que están batallando a veces nosotros batallamos me incluyo en esto batallamos con cosas carnales con mal hábitos otros con adicciones y paras hoy y a los cinco semanas otra vez caes paras y a los dos tres meses caes paras y a los dos tres días caes y no puedo y oro y ayuno y voy a la iglesia y me siento mal me siento culpable y estás dependiendo de tus propias fuerzas en tu fuerza de tu voluntad right in your willpower es lo que decimos en inglés en tus habilidades en tu capacidad en tu sabiduría en tu entendimiento en tus propias fuerzas sabes que suelta todo eso y aférate de Cristo Jesús porque Cristo ya lo hizo todo consumado es it is finished Cristo ya hizo la obra Cristo hizo la obra a nosotros nos toca hacer buenas obras pero no hacemos buenas obras para alcanzar la salvación no hacemos buenas obras para quedar bien con Dios sino porque hemos sido salvos ya somos salvos por medio de Cristo Jesús hacemos buenas obras porque simplemente hay que darle gracias le damos gracias con nuestras buenas obras para el mundo el hecho que viniste a la iglesia es una locura el hecho que alabas y adoras a un Dios invisible es una locura el hecho que lees un libro que se escribió dos mil años atrás es una locura para unos de ustedes que dan sus diezmos dan sus ofrendas para el mundo es una locura pero nosotros lo hacemos con un corazón quebrantado y agradecido porque sabemos que merecemos la muerte pero Cristo nos ha dado vida Cristo nos ha dado vida y lo hacemos por agradecimiento we do it out of gratitude si Dios envió su hijo unigénito para rescatarme no puedo dar una ofrenda si Dios envió su hijo unigénito a morir en esa cruz yo no le puedo dar de comer a alguien que tiene hambre si Cristo vino y dejó el cielo para venir a este mundo y ser rechazado y de arrestado azotado y crucificado yo no puedo congregarme con otros creyentes para alabarle y adorarle como decimos en inglés it's the least that we can do es lo mínimo que pudiéramos hacer por él si verdaderamente somos agradecidos por lo que él ha hecho por nosotros al mismo tiempo no hacemos maldad por la misma razón nos alejamos de la maldad nos alejamos del pecado porque porque somos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros cambia tu mentalidad cambia tu paradigma cambia tu manera de pensar no confías en tus propias fuerzas no confías en los sistemas de este mundo vive un vida de agradecimiento en Cristo Jesús y cuando tú puedes ser satisfecho por la obra que hizo Cristo Jesús vas a encontrar descanso en él cuando tú eres satisfecho con la obra el trabajo que Cristo Jesús hizo y entiendes consumado es no hay nada más que tengo que hacer no hay nada más que añadirle al evangelio de Cristo Jesús tú vas a tener un paz un paz que es sobrepasa todo entendimiento en este momento los voy a invitar a cerrar sus Biblias y si es posible inclinen sus rostros dele gracias a Dios que estás aquí hoy esta mañana just start thanking the Lord that you're here dile gracias dile gracias Señor que vine a la iglesia gracias que vine con los hermanos a alabarte gracias gracias Señor thank you Lord gracias gracias Señor que aquí estamos thank you Lord that we're here yo sé que entre los hermanos entre nosotros es difícil a creer que Cristo lo hizo todo y creemos que nosotros tenemos que hacer más yo tengo que hacer más yo tengo que ser mejor te recuerdo esta mañana Cristo lo hizo todo Cristo lo hizo todo créelo con todo tu corazón que Cristo lo hizo todo créelo con toda tu mente que Cristo lo hizo todo créelo con todas tus fuerzas que Cristo lo hizo todo créelo recibelo Cristo lo hizo todo y Él nos salvó nos rescató vino a salvar lo que se había perdido te salvó a ti tú que andabas perdido te salvó a ti tú que andabas un paso de la muerte un paso de las puertas del infierno vino Cristo a salvarte a ti sea agradecido be thankful tú que tu vida era un desorden vino Cristo a poner orden en tu vida tú que tu vida estaba en tinieblas vino Cristo a traer luz a tu vida tú que tu vida estaba vacía vino Cristo a llenar tu vida con vida dele gracias sea agradecido be thankful give him thanks gracias Señor Dios Padre yo pongo este pueblo en tus manos yo pido que tú nos ayudes a encontrar descanso y paz en nuestro Señor Jesucristo que la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz nosotros lo podemos entender que fue todo lo que era necesario por eso él murió una sola vez por nosotros ayúdanos a nosotros Dios Padre a vivir en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros en que enviaste tu Hijo Unigénito a rescatarnos ayúdanos a encontrar descanso en esto y paz en esto que Cristo ya lo hizo todo y a nosotros nos toca vivir vidas en agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús oramos en el nombre de Jesús amén amén amén